La posibilidad hoy de estar firmando este convenio con el Colegio de Arquitectos, junto al Centro de Convenciones, la Sociedad del Estado, al Municipio, en la idea de poder llevar adelante y de crecer desde el turismo de reuniones para la provincia de Salta es fundamental. Creo que lo vamos a lograr una vez que tengamos mayor oferta, mayor distribución de lugares para realizar eventos en la provincia. Cafayati tener un Centro de Convenciones en la Ruta del Vino y toda la incidencia en sus municipios del Valle Cachaquí va a ser realmente, yo creo, un centro de convenciones muy apetecible para aquellos eventos de toda la República Argentina. Vamos a poder crecer desde ese lugar y la decisión política y estratégica del Gobernador de estar muy presentes en las actividades que tenemos que desarrollar para generar mayor trabajo, mayor calidad de vida en los salteños y hoy un trabajo en conjunto que podamos lanzar un concurso que nos va a permitir a finales de agosto tener el anteproyecto premiado y ganador y desde ese lugar, a través del financiamiento internacional, poder ejecutar la obra y poder inaugurar en el año 2023, que es el plan que tenemos previsto. A partir del 2 de julio, tanto en la página web del Colegio de Arquitectos como del Ministerio, van a estar disponibles las bases para que todos los arquitectos de la República Argentina y los estudios también de nuestra provincia puedan participar, con lo cual a partir del 2 de julio arranca el proceso técnico de participación del concurso, que culmina el 26 de agosto con la elección de los 3 proyectos ganadores, con la premiación del primero, segundo y tercer lugar y desde allí nosotros ya empezar a trabajar con ese estudio en la formulación del proyecto definitivo para poder salir a buscar y a gestionar los fondos que entendemos podría ser una herramienta el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien la provincia a través de la Secretaría de Financiamiento viene trabajando muy fuertemente y también hemos tenido ante la noticia algunos intereses de inversores privados de poder llevarlo adelante, con lo cual estamos analizando las distintas propuestas. Cafayate es un polo de turismo de reuniones, ya viene siendo hace rato y un centro de convenciones era necesario, no solo para la comunidad de Cafayate en sí, sino para todos los que nos visitan, todos los que quieren hacer sus reuniones, sus eventos. Venimos haciendo muchos eventos y tenemos un observatorio dentro de lo que es el Buró, contabilizando la cantidad de eventos y era algo que nos pedían los propios turistas de reuniones. Son buenas noticias, ¿no? Es decir, poder estar apostando al turismo de reuniones, que es algo que a la provincia le da mucho, le viene dando mucho, se viene haciendo muchos eventos y muy importantes, es seguir apostando a esto y aparte haciéndolo un poco más extensivo en cuanto a, por ejemplo, hay muchas veces que se hacen congresos muy grandes y después se necesitan otro tipo de sedes como Cafayate y la verdad que tener otro polo en Cafayate es algo muy bueno para la provincia.